El Andorra volvió a la senda del triunfo tras vencer por 1-0 al Tarazona en el partido que enfrentó a ambos conjuntos en el Juan Antonio Endeiza. Los locales realizaron un gran primer tiempo con dominio del esférico, buen juego y ocasiones de gol, aunque no fueron capaces de perforar la portería defendida por Monsalvo, que tuvo que emplearse a fondo para no encajar ningún tanto. Por su parte, los turiasonenses no pusieron en peligro en ningún momento el portal de los andorranos. Tras pasar por los vestuarios, el Tarazona igualó las fuerzas en el centro del campo y los dos equipos empezaron a repartirse la posesión del esférico pero sin crear ocasiones de gol. Fue en el minuto 60, tras botar Terrer una falta lateral, cuando Briz aprovechó la ocasión para establecer el 1-0. El gol llevó al delirio a la grada que vio como el trabajo realizado durante el encuentro tuvo su premio. Los visitantes intentaron lograr el empate pero sin fortuna ante un Andorra que supo defender la corta renta hasta el pitido final.